Se sigue desarrollando en la ciudad el Festival Vallenato del Río Grande de la Magdalena, festival que en la noche de este sábado dejó ganadores en la categoría Rey Vallenato Aficionado y Rey de la Piqueria. Andrés Felipe Barros elegido como nuevo Rey de la Piqueria ya suma 6 títulos en esta categoría. Jorge Oñate cerrará esta noche una nueva versión del Festival Vallenato que ha sido un éxito total.